¡Hola Fetevidentes! Iniciamos otro programa más de Entre Notas y esta vez con un súper invitado en el programa de hoy, Alberto Prado. Y sé que como todos tenemos ansias de conocerlos, sin más que decirles, les presento el segmento Conociendo al Artista. ¿Y qué tal amigos? Estamos en el segmento Conociendo al Artista y ya tenemos a nuestro invitado especial de este programa. Está con nosotros Alberto Prado. ¿Cómo estás Alberto? Buenas chicas, ¿cómo está Quinto Kimberly? Tanta belleza, Quinto Usted en Fetev. Estoy feliz de estar aquí, gracias por invitarme a Entre Notas. La verdad es que nosotros también estamos muy contentas por tenerse aquí con nosotras. Y bueno, vamos a empezar. Háblanos un poquito de ti Alberto, cuéntanos sobre ti, sobre tu vida, sobre tu testimonio, si quieres un poquito, sobre quién es Alberto Prado. Bueno, Alberto Prado es un chico que recién cumplió 24 años, bastante joven, un muchacho que su historia tal vez no es la más santa. Por decirlo de esa manera. Pero es un chico que ha reconocido que la misericordia de Dios lo ha alcanzado. Yo conversaba con los chicos de mi grupo, especialmente con uno de los que más tengo relación, que es Manuel Mastuñana. Yo le decía que... Saludos a Manuel. Saludos a Manuel. Yo le decía a Manuel que cómo el Señor elija uno. A veces uno se hace esa pregunta, ¿no? Porque uno sabiendo la historia que uno de repente ha llevado, las cosas buenas o cosas malas que uno ha hecho, cómo el Señor te mira, cómo el Señor te pone, para tal vez ser testimonio de otros, para tal vez ser luz de otros. Cuando muchas veces uno tiene escargas, cuando muchas veces uno tiene oscuridades como toda persona. Pero eso yo lo resumo en la misericordia del Señor que se resume en amor, ¿no? Entonces, yo pude ser de esa manera como resumir tal vez mi testimonio, porque mi testimonio es eso. Yo no he tenido una aparición de la Virgen, yo creo que el Señor se ha permitido encontrar, ha permitido que yo lo mire en la cotidianidad. Eso es lo más importante, creo. Y ahora de grande lo puedo reconocer en todas mis historias, desde niño, con las personas que estuvieron conmigo en momentos difíciles, con mi familia. En todos los aspectos yo puedo reconocer que él se ha hecho presente en la cotidianidad. Y qué bonito que lo compartas de esa forma, porque muchas veces pensamos que, ah, Alberto es el que canta, tal artista que canta. Y lo vemos como que, ay, sí, con las canciones que él canta, súper santo, súper buena persona. Él ya tiene los 20 escalones al cielo, ganado. Ah, verdad. Pero qué importante que podamos vernos cercanos unos con otros, sin importar de que, bueno, Mari es la que sale en FTV, o Alberto el que canta, o tal persona el que hace tal cosa. Somos todos, estamos en la misma línea, luchando por la santidad. Así es, es que a la final de eso se trata, ¿no? El reconocer que somos pecadores y que estamos simplemente aquí por alcanzar el reino de los cielos. Entonces, Alberto, cuéntanos un poquito más de tu música. ¿Cómo tú enfocas tus canciones? ¿A qué tipo de ritmo, con qué es lo que tú esperas del público que te escucha? Ok, hay varias preguntas en una sola. Ajá, sí, sí. Contar de mi música. Bueno, mi música, yo siempre he dicho que las veces que yo me he sentado a componer algo, nunca ha salido. Yo, de repente se me ocurre una línea y quedo, y estoy con el instrumento y quedo en blanco. Ajá. He tenido experiencias que tal vez una noche he escrito tres canciones, pero es cuando el Señor lo decide. Es cuando Él manda la inspiración, cuando Él manda el momento. Así mismo es. Esa es la experiencia que yo tengo en cuanto a mi música. Mi música no es más que experiencia. Mi música no es más que tal vez oraciones. Yo siempre he dicho que tal vez si tú te sientas a leer mis canciones sin ritmo, sin música, detrás, tú puedes entender ahí una oración de trasfondo. Ok. ¿No? ¿Había algún lugar de inspiración en específico? Por ejemplo... Mi cuarto, mi cama, mi cuarto, con una guitarra vieja que tengo, que no la suelto por nada. El bueno es que te sientas más confortable, me imagino. Claro, entonces mira, bueno, en mi casa, en mi casa han nacido muchas canciones. A manera de chiste, una vez nació una canción en un metrobús. Cuando venía yo de la universidad, empezó a llover fuerte y entonces se me ocurrió, junto al viento cae la lluvia y la lluvia me trae recuerdos. Y después se fue y llegué a la casa mojado y agarré la guitarra y la compuse. ¿Sabes qué? Que un padre me dijo, el padre justo me dijo, que él me trae el mejor lugar para reflexionar, pensar, morar. Así que... Y para dormir también. Y para dormir también. Y con los tranques. Mira, entonces bueno, hablando de los ritmos, que me preguntaste sobre los ritmos o cómo enfoco mi música, ese aspecto musical, yo tengo que agradecer mucho a mi productor, mi productor Daniel Mellado, que me ha ayudado mucho en ese aspecto, puesto que hemos buscado que la producción que estamos trabajando tenga un sonido particular, que no suene, y no es por nada malo, pero que no suene a otro artista, sino que suene a la identidad de Alberto Prado. Y tal vez ahí afloran las personalidades del intérprete, de una persona alegre, de una persona chistosa, de una persona que tal vez es seria en muchos momentos. Eso es ahí de todo un poco. La música que yo hago en base a ritmos hablando es música fusión. ¿Ustedes han escuchado si yo estoy contigo que es una salsa fusión? No es una salsa perfecta, sino una salsa fusión. Y muy diferente si hablamos y la comparamos con tu comunión, por ejemplo. Ah, con la comunión, que es una, cuando la grabé con Carlos Amanigo, también un abrazo a él, lo aprecio muchísimo a mi hermano. Es una balada, ¿no? Es una balada pop, que es una canción muy especial. Esa canción, hablando de la escritura, nació como más o menos esta fecha, en junio, hace como dos años, y nació tal vez desde otra perspectiva. Entonces, bueno, y lo que yo espero, que me preguntaste de tal vez la audiencia hacia mi música, es, no es más que puedan encontrarse con Dios. Amén. Alberto, ¿a dónde te ha llevado tu música? Sabemos que pasó una jornada. Bueno, ¿a dónde ha ido Alberto, tanto nacionalmente, internacionalmente quizás? ¿A dónde ha llevado la música Alberto Prado? Bueno, hay dos experiencias. Desde antes de entrar al medio de la música católica como cantautor, yo tuve la oportunidad de ir a estudiar un diplomado a España. Y allá, estando en España, yo estaba queriendo ir a misa, ¿no? Y entonces, en ese querer ir a misa, cuando fui a una misa, me tocó en una cantar. Entonces, canté mis canciones, ¿no? Y muchas personas tal vez les gustaron y tal. Entonces, ya después de ser cantautor, yo tuve la oportunidad tal vez de visitar Colombia tres ocasiones. En esas tres ocasiones, dos han sido para compartir música. La más reciente fue en el Festival Femúsica en Cartagena, que fui con el chico de Mercy Crew, con Miguel y Manuel de mi banda también. Y, bueno, yo creo que la experiencia más cercana que hemos tenido todos y la que nos mantiene con mucha exclusividad es la Jornada Mundial de la Juventud. Así es. Fueron varias tarimas, varias ventanas que el Señor me permitió, de la cual cada una fue una experiencia única. Súper particular. Claro, en cada tarima iban públicos diferentes, porque se ubicaban algunas más cercas que otras. Y te voy a contar algo muy sincero. Pero tal vez la que más me llenó fue una noche que llegué a mi papá. Todas las noches, después de las actividades o tarimas que teníamos que atender, yo le decía a los chicos, vamos a pasar por la parroquia. Y en una de esas yo me senté, llegamos, habían como diez muchachos, unos de Chile. Empezamos a cantar algunas canciones. Llévame donde los hombres están. Y después le digo, muchachos, vamos a hacer un momento de oración. Y canté Tu amor, que es una de las canciones que he preparado para hoy. Y ese momento fue el más íntimo con el Señor. Mire que en Mereles Bernabé nos dio algo muy bonito a todos. Sobre todo porque hubieron muchas personas, no solamente católicas participantes, sino que hubieron muchas otras religiones. Y ahí es donde diría mi siguiente pregunta. ¿Te ha tocado trabajar tu música con productores que quizás no sean católicos, con algún guitarrista, o alguien que ha salido en tu video, o algo así, personas que te ha tocado trabajar que quizás más que todo no comparten la fe, pero sí un testimonio de vida, has podido dejar, compartir, no sé, cuéntanos algo de eso. Bueno, mira, yo tengo que ser muy sincero. Yo tengo amistades que son evangélicos. Tengo dentro de la gama de amistades, de la gama de personas que uno se rodea, personas que profesan otra fe, otra religión. Y yo creo que uno tiene que estar abierto a esa franqueza, a esa naturalidad, ¿no? Después que haya respeto, todos crecemos. Y ante tu pregunta, mi productor es evangélico. ¡Guau! Y mi productor, eso no ha sido para nada una barrera. Yo creo que eso ha fortalecido tanto la comunión entre nosotros, la relación, que hoy día lo puedo llamar mi amigo, y hemos hecho grandes cosas, no por la iglesia evangélica, no por la iglesia católica, sino por el reino de Dios. Claro, yo llevo la bandera orgulloso de pertenecer a la iglesia de Cristo, a la iglesia católica, pero si podemos trabajar entre todos por el amor, el amor hecho acciones, yo lo creo, mira, yo tengo un muy buen amigo que lo admiro mucho, Andy y Sandra, son un dúo, son una pareja de novios, ellos son evangélicos y ellos están haciendo un muy buen trabajo, evangelizador, son de aquí de Panamá del Pato y son cantantes y compositores excelentes. Sí, es que al final pienso que el Señor es lo que nos enseña, el amor y profesar ese amor, y llevarlo con todos nosotros en comunidad, ¿verdad? Entonces, no alejándonos un poquito de todavía la JMJ, cuéntanos alguna anécdota que hayas tenido dentro de la JMJ en todas las tarimas que estuviste. Algo que te haya marcado. ¿Qué fue? ¿Qué te caíste? La letra. Una fan enamorada se apareció. Ay, ay, ay. Mira, este... Varias cosas. La primera presentación en JMJ, y te voy a contar porque aquí tiene que ver Kimberly. Era un concierto que organizamos en mi parroquia, tuvimos la voz del desierto, y así de Mara, Joni Mireles de México, ¿no? Tuvo bastantes artistas y se me dio la oportunidad también de estar en escena con mi grupo. ¿Quién será? Y los presentadores no habían llegado. Yo le digo, estaba Kimberly. Ajá. De Kimberly, hermana, como estés, pero resuelve. Ella estuvo en ese concierto. Algo que me llamó mucho la atención fue que pude comprobar una vez más que en mi parroquia yo he encontrado un tesoro. Y ese tesoro es que a pesar de que en una comunidad siempre habrán discusiones, diferencias, el amor que hay, el amor que uno vive, que uno comparte, supera todo eso. Y eso yo lo hubiera reflejado allí porque al terminar mi puesta en escena, tú tienes que ver el rostro alegre de mis hermanos de comunidad, de mi parroquia, de mi parroco, de las personas con las que he crecido. Ellos era una alegría que compartían conmigo, ¿sabes? Entonces hay un dicho que dice que nadie es profeta de su tierra. Tal vez yo no sea profeta en mi parroquia, pero lo que sí que es que tengo hermanos que caminan junto a mi lado, que me apoyan, y eso lo conversaba hace poco con un gran amigo. Mi parroquia es un tesoro para mí. Eso es una experiencia. Y bueno, tener a mis papás también allí conmigo. Y bueno, la tarima principal, Santa María la Antigua, cuando me tocó cantar el viernes después del diacrucis, me encontré con amigos que formaron parte de un coro que formamos hace mucho tiempo. Estaban allí alegres, personas que participaron conmigo en ministerios, en mi ministerio tal cual. Encontrarme con esas caras, yo creo que eso, alegrarse en el compartir de la misión. En verdad, eso fue la jornada. La jornada fue el encuentro con el hermano. Y literalmente, como tú mencionaste, de tu parroquia, que por cierto, hermanos, cuando inviten, con tiempo, por favor, para que no nos agarren así todos desmascarados. Pero sí, ese encuentro, algo que tú compartías sobre tu parroquia, donde tú la oportunidad de ver. O sea, habían ya peregrinos allí, contentos, o sea, no eran los mismos idioma, pero al final, si uno le gustó la lengua, que era en Cristo. O sea, no importaba, no importaba nada, si tú le ha chino, si tú le ha japonés, si el otro hablaba árabe, o sea, no importaba, éranos todos unos en la misma sintonía. Así es. Sí, así es. Así que, bueno, la verdad es que estamos muy entretenidos aquí con toda esta conversa y la verdad es que se está poniendo muy bueno. Así que, vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de Alberto Prado. Y ya regresamos con más de Alberto Prado. y estamos de vuelta con más de Entre Notas y estamos con Alberto Prado. Una alegría tenerlo aquí. Y bueno, Alberto Prado ha estado haciendo ya sus videitos musicales y uno de ellos fue su primer sencillo en la comunión. Así que hermanos, vamos a verlos todos juntos. ¡Gracias! 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 Sこれに Los Ángicos que das la salvación donde te entregas Jesús sin condición Cuando en el pan y el vino das tu sangre y cuero y voy tú me invitas al encuentro de la comión Oh Jesús, mi fiel amigo Sana hoy mi corazón, para abrir toda mi alma en la comunión. A tu cuerpo y tu sangre, a tu cuerpo y tu sangre. Oh Cristo vivo, Jesús mi salvador, que por mi alma, te sigues dando entero. Santo alimento, que vienes del Señor, manaje del cielo. Baja en la comunión. Cuando vende el pan y el vino, das tu sangre y cuero hoy. Tú me invitas al encuentro de la comunión. Oh Jesús mi fiel amigo, sana hoy mi corazón, para abrir toda mi alma. En la comunión. Cuando vende el pan y el vino, das tu sangre y cuero hoy. Tú me invitas al encuentro de la comunión. Porque Jesús mi fiel amigo, sana hoy mi corazón, para abrir toda mi alma. En la comunión. Cuando vende el pan y el vino, das tu sangre y cuero hoy. Cuando vende el pan y el vino, das tu sangre y cuero hoy. A tu cuerpo y tu sangre. A tu cuerpo y tu sangre, a tu cuerpo y tu sangre. Oh Dios, entregado por amor. A tu cuerpo y a tu sangre, Señor, aquí entra con unión Qué hermoso trabajo, Alberto Prado, de verdad, qué bonito, o sea, ¿cómo fue toda la grabación en ese video? ¿Dónde fueron las ideas? ¿Cómo surgió todo? ¿Cómo fue para ti tener ese trabajo de eso? La verdad es que en la comunión, como te comentaba hace un momento, cuando se compuso fue en mi casa, fue en el sofá de mi casa Más o menos como en este tiempo, junio, yo recuerdo que era el mes Se tuvo la oportunidad de grabarla para el retiro pre-cuaresmal de la parroquia Espíritu Santo del padre Fernando Fontane Añadimos la canción allí a ese CD que se realizó Luego de eso, como ya estábamos en todo esto de la música católica, se dio la oportunidad de grabar el video Lo grabamos con Yarmidia, Julio Reyes, que es un gran profesional del film Que mi amigo, si ves esto, gracias por tu apoyo siempre, se lo recomiendo Lo grabamos con él Las ideas, bueno, yo le dije, hermano, hay este presupuesto, vamos a grabar el video Y nos fuimos a la capilla, yo le pedí permiso Al capellán de la Usma Grabamos una parte en la capilla de la Usma Entonces le pedís que, bueno, ¿dónde vamos? No, no hay otro lugar, en la parroquia Nos fuimos a la parroquia Y convencimos al padre Rafael de que saliera también el video para darle el sentido eucarístico Claro Que necesitaba la canción Y pues para mí fue toda una experiencia ¿Sabes quién estaba allí hasta el final? Manuel Macuñana Ese es el amigo Ese es el amigo Manuel Macuñana estaba ahí con Julio y el padre estuvimos grabando Y bueno, salió, si no me equivoco, se lanzó como un 16 o 17 de febrero Algo por ahí de la fecha del 2016, creo, si no me equivoco Wow, la verdad que se veían demasiado bonitas las imágenes Entonces tú nos comentas un poquito de que fue en la capilla Y entonces buscaron, claro, me imagino por el hecho de ser la comunión de Cristo, ¿verdad? Claro, lo que buscábamos es por lo menos darle dentro del video un realce a lo que es el sacrificio eucarístico Entonces por eso no podíamos dejar por fuera a la imagen del sacerdote ¿No? Claro Bueno, tú me comentas un poco bastante sobre un amigo en particular que siempre está contigo Que se va de viaje y no sé qué Háblanos un poquito, me llama la atención sobre Así como cuando uno es artista o uno saca canciones Siento que también hay como una comunidad Uno no puede como solo, ¿no? Entonces, ¿qué? O sea, un artista Hablando de artistas nosotros católicos ¿Qué es necesario tener? O sea, ¿con quién es necesario trabajar la mayoría del tiempo? O sea, ¿qué tú necesitas cada vez que te invitan a una parroquia? O sea, todo ese tipo de cosas que tú vas requiriendo con el tiempo Porque obviamente para una persona se hace pesaje en el caminar Bueno, la verdad es que uno, no solamente si eres artista Creo que cualquier persona en la vida no puede caminar sola Así es Pero bueno, ya que nosotros tenemos el rol Y tenemos que de repente organizar muchas cosas Estar pendientes de algunas otras Y sobre todo la vida personal Lo que es testimonio Que uno de mis guías principales siempre nos recuerda Ricardo González El testimonio hay que cuidarlo Tú necesitas estar en una comunidad Primero, estar en una parroquia Vivir esa vida parroquial Esencial Servir, estar, es esencial Si no estás en una parroquia Yo creo que hace falta arme, ¿no? Y de allí, por lo menos Ahora que yo he estado trabajando la producción Y que tengo la oportunidad de ir a los lugares donde me invitan Tal vez, con los tracks, con las pistas Las ocasiones que lo he hecho me he sentido un poco solo Lo tengo que reconocer Sí Porque me acostumbré a estar con mi gente Con mi comunidad Con mi grupo Con mi banda Que son mis amigos Son personas con diferentes personalidades Pero yo no sería Yo sería nada si ellos no están Porque ellos son Esa fortaleza, ¿sabes? Por lo menos de repente Yo estoy pensando algo y dicen Alberto, eso no es por allí O Alberto, cometiste este error Y a veces uno tiene esas luchas Entre comunidad Pero yo les decía a ellos Que ellos sin darse cuenta Y se lo decía en un post Que subí para mi cumpleaños Ellos sin darse cuenta Se han convertido en maestros Porque me enseñan a reconocer Cuando cometo un error Me enseñan a crecer Me enseñan muchas cosas Bueno, Mari, no se diga más Alberto se siente sola Así que para la próxima Nos traemos a la banda A todos, Alberto Aquí A conocerlos Y a todo lo que va a seguir trayendo Entre notas Les voy a mandar un saludo Porque después dicen Que nada más saludo a las cuñadas A ver, adelante Un saludo a todos Mis hermanos, ustedes Que son mis amigos Son mis hermanos Que han caminado conmigo A los que estuvieron Y los que ya no están También muchas gracias Pero tengo que mencionarlo Javier Que es mi hermano de sangre Elías Rubén Manuel Miguel Tintín Que lo conocen casi toda La media iglesia panameña A ustedes Muchas gracias A los coristas Alex, Francisco Arlene, Corina Gracias muchachos Dios les bendiga Saludos chicos Saludos a todos Y a Yania A Yania también Ajo Se nos quedaba Entonces Alberto Cuéntanos un poquito más Tienes alguna Otra producción en mente Otro video Que se trae Alberto Correcto Bueno mi producción Que hasta hace unos meses Atrás tenía un nombre Pero como el señor Va cambiando las cosas No hay nombre para la producción Todavía Eso va a ser una sorpresa Por ahí viene Entonces Es de ocho temas La estamos grabando Como ya mencioné Con mi amigo Y productor Daniel Mellado Es una producción De ocho temas Llevamos cuatro Los otros cuatro Los vamos ahí trabajando Mientras podemos Pero por ahora Lo que estamos haciendo Es que estamos En todo el trabajo De preproducción Del video De tu amor Tu amor es un sencillo Que subimos En la última semana Antes de la jornada Lo subimos Para que de repente Las personas Cuando ya vean La puesta en escena De la propuesta mía Como cantautor católico Pudiesen encontrar Algo más De en la comunión Algo más De si yo estoy contigo Entonces ya estaba tu amor Ese fue el objetivo Sin embargo No se le ha hecho Un lanzamiento oficial Al tema Y es lo que estamos Buscando con Este trabajo Que estamos haciendo De preproducción Del video de tu amor Que estamos grabando Va a ser sorpresa Con que no estamos grabando Pero estamos tratando De que salga A finales de junio O principio de julio Ah bueno Nosotros en Entre Notas Queremos tenerla exclusiva Así que no te olvides De nosotros No te olvides Acá Porque por acá Queremos tenerte En exclusiva El nuevo video Alberto Prado Así es Y bueno Yo sé que en casa Están esperando Escuchar Alberto Prado Pero para escucharlo Vamos a tener que esperar Un poquito más Así que queremos Seguir compartiendo Con ustedes Vamos a un pequeño cambio Y continuamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando todo se va ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando en la soledad volvió la oscuridad llegaste con tu luz llegaste a iluminar llegaste a iluminar tu amor tu amor siempre me acompañará tu amor tu amor siempre me acompañará tu amor cuando en la soledad volvió la oscuridad llegaste con tu luz llegaste a iluminar llegaste a iluminar llegaste a iluminar tu amor tu amor tu amor siempre me acompañará tu amor tu amor tu amor tu amor siempre me acompañará tu amor tu amor tu amor siempre me acompañará tu amor tu amor tu amor siempre me acompañará siempre me acompañará siempre me acompañará tu amor tu amor siempre me acompañará tu amor tu amor pero nosotros entre notas queremos traerles cositas nuevas así es y como les habíamos comentado vamos a ver un nuevo segmento en este programa que se va a llamar notación musical veamos de que se trata y bueno con este nuevo segmento lo que queremos más que todo con todos ustedes es darle un poquito más de datos a aquellos que no conocen de lo que es la música de esto se trata este programa no de poder conocer un poquito más de la música de nuestros cantantes entonces por lo tanto el nombre surgió de lo que es notación musical que es un sistema de escritura utilizada para representar gráficamente una pieza musical permitiendo un intérprete que lo ejecute de manera deseada por el compositor conformado por un pentagrama y una serie de signos este elemento básico de cualquier sistema de notación musical es la nota que ya todos conocemos que representa un único sonido y sus características básicas como serían la duración, la frecuencia los sistemas de notación también permiten el representar otras características diversas tales como serán las variaciones de intensidad, la expresión o técnicas de ejecución instrumental y también algo muy significativo por el cual las personas definen que es la música y es por el nombre de la que conocemos lo que son las notas musicales que ya todos conocemos a ver, ¿cuáles tú crees que son Kimi? las notas que todos conocemos do, re, mi, fa, sol, la, si como aquí podemos observar en la pantalla la llamada el Codex Chigi o Códice de Chigi que es un manuscrito de música originario de Flandes contiene un catálogo casi completo de misas polifónicas de Johans Ockhem y una colección de 5 arreglos para la misa de la Home Army relativamente tempranos y bueno, esto fue nuestro segmento de notación musical la verdad que estuvo demasiado interesante Kimberly, ¿tú qué piensas al respecto? me encanta porque vamos a ir aprendiendo cada vez más sobre lo que es música y artistas en casa vayan anotando y estudiando porque muy pronto en los próximos programas vamos a ir con ustedes a ver qué tanto me formo yo en la música si solamente escribo o de verdad sé de música como todo no debemos instruirnos en la música porque no solamente yo canto sino que me tengo que formar musicalmente entonces también le queremos recordar que nos sigan en nuestras redes sociales nos comenten y nos digan qué les está pareciendo nuestro programa del día de hoy y de verdad que una vez más Alberto, muchísimas gracias por tenerte aquí esperemos que vuelvas de nuevo con tu banda como habíamos hablado, ¿verdad? Bueno, gracias a ustedes gracias a toda la producción por invitarme es una invitación que siempre acepto FTV, la casa de todos nosotros así que nada, muchas gracias y recuerden mis redes Alberto Prado Music en Instagram, en Twitter y en YouTube busquen las canciones en todas las plataformas sobre todo en Spotify Bueno hermanos, de verdad que para nosotros fue una alegría compartir con ustedes un poquito de quién es Alberto Prado y su música y en el próximo programa vamos a traer mucha más música así que ya lo saben, lo pueden seguir en sus redes sociales no se olviden de seguirnos a nosotros y si quieren venir su coro si eres compositor, escríbenos al mensaje directo porque lo vamos a estar esperando aquí en el próximo programa de Entre Notas tu amor, tu amor, tu amor siempre me acompañará tu amor, tu amor tu amor, tu amor tu amor tu amor tu amor tu amor